Te ves muy bien. El aplauso para el mayor. Te ves muy bien, el mayor. Gracias por estar aquí. Excelente. Puedes tomar asiento. Tú sabes que hace un tiempo, y lo estoy trabajando en estos días, Puerto Rico se notaba así, poderoso, en términos de música urbana. Sin embargo, en este momento yo estoy creyendo que el liderazgo de la música urbana vino a la República Dominicana y este distinguido es parte importante de ese dominio. Mira que bien se ve el mayor. Que bien se ve. Y además lo noto con total profesionalidad. Te ves depurado. He levantado la cabeza mucho, ya me he llevado muchos consejos, ya que he visto que me han resultado, y si lo que da resultado es positivo para ti, tu carrera, entonces hay que aceptarlo. Además que las empresas están creyendo en el mayor. Está muy bien. Yo creo que el mayor es un ejemplo de superación para todos aquellos que quieran ser exponentes de la música urbana o hacer cualquier cosa en la vida. Él es un ejemplo para esto. Y como ejemplo, mayor, me imagino que tu vida ahora, tú dices que has levantado cabeza. Te han pasado cosas donde tú dices, ay, ¿por qué lo hice? Y tienes que pedir perdón a alguna persona, tal vez no de manera pública. Que aquellos que te siguen, pues te tomen como ejemplo precisamente por eso. Sí, todavía, todavía, todavía. Y yo soy una persona humana como cualquier otra persona. Yo entiendo de que yo cometo errores. Cuando yo entiendo de que algo está mal dentro de mí, yo me doy un consejo y me miro al espejo. Digo, lo que hice y lo que hablé con fulano tuvo mal. Voy y le pido excusa a esa persona porque me gusta sentirme bien conmigo mismo. Alguien me comentó. Alguien me dijo, estuve conversando con el mayor y pensé que iba a conversar con otro tipo. Sin embargo, lo vi sobrio, racional. Me dijo, caballeroso, cortés. Lo que le ha ocurrido a otros del género que han perdido la cabeza, que se han desorientado. El mayor cada día como que se afianza más, se pone más firme. Me gusta. Te lo digo de verdad. Gracias al maravilloso Dios que está ahí, que hace que todo sea posible, que está haciendo que mi carrera tome otro giro cada año que pasa. Me veo más fuerte, más indetenible. Y sigo trabajando con metas diferentes. Cada mes tengo una meta y un propósito. Y que tiene sus niveles de peligrosidad. Gracias, Anabel. ¿Cómo así? Eso. Atención, voy para donde Fidia. Un rato, voy para donde Fidia. Pero eso no fue el aire, Michael. Deja de delatarme. Ah, bien. No me puede delatar así. Mayor, ya que Michael habla de eso, yo tuve en mis manos hace aproximadamente dos semanas un ranking. No sé si tuviste la oportunidad de verlo, donde yo le comentaba a un compañero tuyo del género urbano conocido como el lápiz, el superfamoso lápiz, que él ocupa la posición número cuatro en un ranking de aquellos que ganan más dinero. Tú también estabas en el ranking. Lo que yo no recuerdo qué posición, si era la ocho, la nueve. Estaba como cerca de Mozart. ¿Qué realidad hay en esto? O sea, siendo tú uno de los nuevos con relación a Miguel o con relación a Tóxico, que también se encuentra en el ranking. ¿Qué tú crees que es esto? ¿Verdad, mentira o lo hacen solo para sonar? El monitor latino. Estás hablando del monitor latino, ¿verdad? Ajá, no recuerdo, yo creo que sí. Sí, ¿verdad, Brea? Aquí era monitor latino. Mira, en el monitor latino, la semana pasada yo ocupé el primer lugar con mi canción más reciente. Pero eso es canción. Ok, no, yo hablé de un ranking de dinero, de lo que ahora mismo tienen más dinero ganándolo con la música. Ah, ok, tú hiciste un ranking de lo que más tienen dinero con la música. Bueno, yo no me pongo en ese ranking porque yo sé lo que yo tengo en el banco y no te sé decir en qué posición yo estoy. No digo en qué posición yo estoy porque eso no se dice, es una cifra secreta. ¿Tú tienes tu negocio? ¿Tú tienes tu colmado en Malaguetona? Sí, pero esos son vainitas para la picadera y para la gasolina. ¿Para la picadera? Aparte del Malaguetona. Oíte, Michael, ¿cuál es el Malaguetona? Digo, tú puedes anunciarlo aquí ¿qué te ofrecen en el Malaguetón? No, porque eso ya se lo deja a mi papá. A mi papá yo entendí que se ganó eso. Ok, pero anúncialo para que la gente vaya. Bueno, vayan al Malaguetón para que se vean sus cervezas bien frías y jueguen una buena mesa de billar. Mayor, ¿qué se te tiran las mujeres en los conciertos? Es normal, es normal. Lo altito es normal, es normal. Espérate, pero la gente quiere saber eso. ¿Tú estás soltero, Mayor? No. ¿Estás casado? Yes. ¿Estás casado el Mayor ya? Anabel. No, el Mayor no, el Mayor es mi amigo. A mí, a Michael con 52 en la costilla. Si tuviera 68. Si tú tuvieras 68. ¿Usted está averiguando? Mayor, el escenario es todo tuyo. El Mayor comparte con nosotros. Sigan viendo el video de El Maíz, lo dirá y él, ay, ascona.